Palabras, gracias. ¡Bien! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Buenas noches, buenas noches con todos. Primeramente, bienvenido a la familia, general. Solo quiero decirles que espero que todo salga bien y que todo salga bonito, ¿no? Y porque esto es como un apoyo, o sea, es la primera vez que estamos haciendo esto. Y la verdad, agradecidos con todos y por sus apoyos, por apoyo de todos en general. Y nada, ¿no? Agradecido. Y espero que todo salga bien. Bien, hermanos, parientes. En primer lugar, mis saludos a cada uno de ustedes y gracias a la dueña de la fiesta. Pues espero que de repente todos nosotros ya sabemos, nuestra costumbre que Carampa siempre es bien exigido, ¿no? Y recalcando a cada uno de ustedes, esta fiesta prácticamente hay que divertirnos, hay que hacer divertir a nuestro mayordoma 2022. Y quisiera, pues, pasarlo bien, alegre, contento. Pues nadie acá va a salir resentido, nada, ¿no? Entonces, pues, les agradezco a cada uno de ustedes, tanto a la negrería, a los fantásticos. Acá están las chicas fantásticas. Pues, para todos, cada uno de nosotros, un voto de aplauso. Ahora sí, vamos a tomar nuestro camino hacia la plaza, para iniciar nuestra... Víspera, ¿no? Hoy día es un gran día. Empezamos desde estos momentos hasta amanecer, hasta las últimas consecuencias. Bueno, de esta manera se da comienzo, pues, a esta bonita acontecimiento. No sé, su esposo, no sé por qué no está ahí, nos puede aclarar las cosas, ¿no? Porque... Ah, de nuestro maíz, eso sí. Yo diría, ¿por qué razón no hay? O no sé, ¿qué va a pasar? Siempre nos quiere aclarar. Para pasar, ¿no? Esta palcito va a llegar, no sé. Esito, no, pues... Ya, lo que pasa es que... Claro, siempre. Voy a aclarar eso, es que tuvo un percance, un percance familiar, y tuvo que viajar de urgencia. Y ese es el motivo de que... por cual él no está presente acá. Sí, es un percance familiar y espero que entiendan todos, y yo estoy representándola a él. ¿Sí? ¿Cómo quieren ser? ¿A los hijos, supongo? Sí. Ah, ya, no sé, vamos ahí. No le conocen mucho, ¿no? Ah, ya, ya. Eso no se debe presentar a todos, si no le conocen mucho. Sí, es el mejor. Ah, ya, ya. Sí, todos tenían que ser. Sí, están, ¿no? Y ahí entonces está el emprote los tequileres. ¿Está bien? ¿Está bien, pues? Bravo, bravo. Un aplauso. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.